qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor y bueno se confirma la cancelación de long beach y queda al aire la indy 500 de este 2020 bueno hablemos un poco de aquello bueno todo toda vez que la competición vuelva a ponerse en marcha de forma normal el calendario de la indicar tendrá al menos dos pruebas menos respecto a las 17 carreras que tuvieron previstas inicialmente el frenazo el pasado viernes de la celebración del gran premio del gran premio san petersburg a solo día de su disputa implicó la cancelación inmediata del evento para todo debido a la imposibilidad logística reorganizarlo y esta misma circunstancia en la que ha terminado enterrar para el resto del año el gran premio long beach que estaba previsto inicialmente para el 19 de abril la emblemática carrera californiana que se ha disputado de manera ininterrumpida de 1975 tiene a la indicar como categoría principal desde el año 1984 tras siete años que albergó a la fórmula 1 bueno long beach fue una de las tres citas programadas para los meses de marzo y abril cuya celebración había quedado en suspenso por parte de la indicar a raíz de las recomendaciones del centro de control de enfermedades de eeuu ya es oficial que long beach no va a albergar la cuadro la cuadra jesimo sexta edición en 2020 tal y como confirmó como confirmaron sus organizadores en un comunicado este pasado miércoles bueno con anterioridad el máximo responsable su máximo responsable jim mike lean habían confirmado hasta hoy mismo su intención de mantener conversaciones con la ciudad las categorías implicadas y la y el convención convención center de long beach algo que se ha repetido en el comunicado de hoy para salvar el evento después de que el jefe ejecutivo de penske corp marc miles se refiriera a lo mismo como como cancelado al contrario que green saburi los organizadores de la carrera samper desvour la pg a lb confirmó que si ofrecería un reembolso completo de sus entradas a quienes la han con la han adquirido o un descuento sustancial para la carrera del año 1021 si lo prefieren algo que sea asentado en san petersburg bueno el gran punto de atención del campeonato durante los próximos días y semana va a ser la c pasa a ser la celebración de las 500 mille indianápolis cuyo lugar en el calendario va a ser el 24 de mayo y corre más peligro a cada día que pasa el el periodo de ocho semanas en el que el cdc desaconseja la celebración de eventos de coma de 50 asistentes para finalizar el 10 de mayo pero son varias las categorías como el mundial de turismo y el mundial de resistencia y los supercars que ya han empezado a cancelar eventos cuya disputa se esperaba para finales de ese mes o principio junio bueno a día de hoy la indicar mantiene como nueva prueba inaugural de su de su temporada del gran premio indianápolis para el 9 mayo a pesar de que cae por poco dentro del periodo recomendado por el mencionado organismo cdc cdc de 2014 esta carrera ha servido como inicio de la de las celebraciones de las 15 mille indianápolis que gozan después de seis días delicados exclusivamente a entrenamientos libres y también la clasificación una semana de este de que es del 10 del día principal del gran evento incluso en el mejor de los escenarios parece complicado parece complicado que él todos los preparativos puedan estar a punto con las suficientes garantías para una carrera que presume juntará de a más de 300 mil espectadores en el día final el principal espejo de su situación se encuentra al otro lado del océano ya que van ya que las 24 horas del mans fueron previstas para el 13 junio y han sido mismo aplazadas para el 19 de septiembre la mayor la práctica mayoría de la de pruebas que han conseguido ser reubicadas en el calendario han hecho a partir de este mes de a partir de ese mes de septiembre posterior a un verano en el que las temperaturas y otras pruebas ya programadas o por programar complican situar eventos y es una franja y es y tras una franja de tiempo se espera considerar seguras seis meses previstas los eventos de mayor calado bueno en un comunicado emitido el viernes los responsables del indianapolis motor speedway y también de la categoría por extensión reafirmaron en un comunicado que nuestra prioridad es poner de nuestra parte en proteger la salud pública y también celebrar las 500 millas indianapolis el 24 de mayo como estaba previsto aunque después se mostraron algo más ambiguos estamos planeando para todas las contingencias y estaremos preparados para albergar el gran premio y la india 500 a medida que la situación del coronavirus 19 lo permita bueno bueno tal vez las 500 millas indianapolis con esto yo creo que se van a yo creo que se van a aplazar así como porque ya se aplazaron las 24 horas de le mans y también como sabemos se canceló otra de las tres grandes carreras más importantes que fue el gran premio mónaco y bueno espero que indianapolis no tenga el mismo destino que mónaco y el mismo de y el destino que tenga que ha tenido le mans y con esto me despido adiós que me fuera chao